Hola, estamos aquí con los coleccionistas cerveceros que se reúnen cada año en Mediona en el Festival de Cervezas que se organiza aquí. Vamos a ver que nos encontramos entre los coleccionistas. Pues mira, la idea surgió hace tres años, nos la propuso Carlos y Monse. Bueno, nosotros hace años que estamos metidos en el mundo del coleccionismo. Bueno, nos pareció buena idea, como el sitio es idóneo y la gente supongo que la atraerá venir a hacer el encuentro a un sitio donde puedes encontrar 40 cerveceros al lado. Y nos pareció bien la idea. Ese mismo año no pudo ser posible por varias circunstancias y desde el año pasado ya iniciamos lo que es el encuentro de coleccionismo, que este año ya celebramos lo que es la segunda edición. Todo lo que es material cervecero, chapas, etiquetas, cristalería, botellas de aluminio, botellas de cristal, tapón de barril, cerámica, calendarios, cualquier material que sea cervecero. ¡Suscríbete al canal!